Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Vamos a hablar de la situación económica. Todos sabemos que la economía argentina atraviesa una recesión muy fuerte. Lo que no está siempre claro es que esta recesión es el producto de una decisión del gobierno nacional. Es una decisión de política económica. Claro, el gobierno dice que es la herencia del gobierno anterior, pero si miramos qué es lo que pasó durante el gobierno de Fernández, un gobierno atravesado por diversas calamidades. Empecemos por la deuda externa, que le dejó Macri, el Fondo Monetario Internacional, también que le dejó Macri, a las que se fueron agregando calamidades durante el gobierno de Fernández. La pandemia, la guerra, la sequía, cosas que no fueron el resultado de nada que hubiera hecho Fernández. O sea que tuvo mucha mala pata. Pero a pesar de todo eso, durante el gobierno de Fernández, la economía creció. Creció algo. Si comparamos el nivel de actividad de fines del 2019, es decir, cuando se produce el cambio de gobierno, y el tercer trimestre de 2023, es decir, justo antes de las elecciones de Milley, vemos que el producto creció un 5%. No es mucho en casi cuatro años, pero es mejor que la caída de casi 5% durante el gobierno de Macri, a pesar del gobierno de Macri, donde la economía se contrae, a pesar de haber recibido un montón de dinero del exterior. Dentro de ese crecimiento, destaca un aumento de la inversión, de más del 40% en términos reales. Del consumo, un 12% del consumo privado, 11% del consumo público. Entonces no es que estábamos en una situación catastrófica cuando gana Milley. Lo que ocurre ahí, sí, es que Milley decide una mega devaluación con desregulación de precios que tiran la inflación a las nubes. Y ahí tenemos, entonces, en diciembre, un 25% de inflación, un 20%, y eso pega muy fuertemente sobre los salarios, los salarios reales y también sobre las jubilaciones. Si miramos cómo fueron evolucionando los salarios en los últimos 10 años, bueno, lo primero que vemos es que Macri los bajó un 20% en cifras reales. Se baja todo. Los registrados bajan un 20%, los no registrados un 30%. Durante el gobierno de Fernández, el nivel de salario real de los trabajadores privados registrados se mantiene. El de los trabajadores públicos mejora un poquito. El de los asalariados privados no registrados se van para abajo. O sea que tenemos una situación en donde se intentó defender en lo posible el trabajo registrado, pero no hubo forma o capacidad de mantener los ingresos de los trabajadores informales. Entonces la desocupación era baja, pero los salarios de los informales cayeron. Y el de los formales no cayeron, pero no recuperaron lo que habían perdido con Macri. Entonces había una situación de descontento en cuanto a los salarios reales. Había trabajo, pero se ganaba poco. Ahora, cuando viene Macri, perdón, Milley, ahí se derrumba de nuevo todos los salarios reales. Los salarios tanto registrados, no registrados, públicos, privados, el salario mínimo prácticamente cae a un nivel que es menos de la mitad del que había al final del gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, esto es el fruto de una política económica. O sea, no es que las cosas eran necesariamente, tenían que ser así. No, es la voluntad de modificar la distribución del ingreso de una manera adversa para los asalariados. A esto se agrega la caída en las jubilaciones, tanto las jubilaciones mínimas como las jubilaciones médicas. Siempre con el instrumento de la aceleración de la inflación. Y la caída de las jubilaciones es parte también importante del plan de Milley porque no nos olvidemos que es el gasto más importante que tiene el Estado Nacional. El gasto social y, en particular, el gasto previsional. Entonces tenemos como meta crítica de la política del gobierno de Milley es no tener déficit fiscal y la forma de avanzar hacia ese equilibrio fue la caída de las jubilaciones y también otras medidas que afectaron el crecimiento económico. Estuve haciendo los números, me fijé en términos reales, es decir, corregido por la inflación cuánto había sido el gasto público, el gasto de la Administración Nacional, lo que en la jerga se dice del sector público nacional no financiero. Es decir, no tenemos acá determinados gastos de provincias. Y ahí comparé cuánto habían gastado el gobierno central entre diciembre de 2023 y abril, la última cifra disponible de 2024, en cinco meses, con los mismos cinco meses del año anterior. Y se ve que la caída del gasto, llamado gasto primario, es decir, dejando de lado el pago de intereses, fue del 26% en términos reales. Esa es la vía por la cual se redujo el déficit fiscal, con, al mismo tiempo, una caída de los ingresos debido a la recesión, pero una caída nada más que del 8%. ¿Y qué es lo que se disminuyó con el gasto? ¿Cómo se explica esta discusión del gasto? Bueno, más de la mitad se explica por el gasto social, la caída del gasto social. 46% de la reducción del gasto real es menos pago de jubilaciones y pensiones. 8% otras prestaciones sociales, por ejemplo, comedores, por ejemplo, asignaciones familiares. Y 24%, casi la cuarta parte, es el recorte en la obra pública, la caída del gasto en capital. Después está el recorte de salarios, los gastos de funcionamiento del Estado, explican 10% del ajuste del gasto. Entonces, caen los subsidios económicos, caen las transferencias a las provincias. Entonces, tenemos que la medida de corto plazo para reducir el gasto significa un costo social muy elevado, porque se le recortó las jubilaciones, que ya no eran altas, a millones de jubilados y pensionados. Y también tiene un costo en términos de futuro. No es solo el ajuste actual, también se está rifando el futuro, con menos inversión pública, con menos gasto en educación, menos transferencias a las universidades. Y leemos ahí que están también cerrando institutos de investigación, por ejemplo, el de el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. ¿Por dónde puede venir una recuperación? Y mucho no se ve, porque con todas estas medidas se vino abajo el consumo, el consumo está cayendo, el consumo de supermercados, el consumo llamado masivo está cayendo, a niveles de dos dígitos comparado con el año pasado. Tampoco por el crédito. Observamos que el crédito al sector pado está cayendo en términos reales cerca del 25%, y en moneda nacional un 30%. Y vemos también que empieza a haber despidos. Despidos y también se vienen cierres de industria. Y esto atenta contra una recuperación rápida, porque si se fuera a dar lo que dice el gobierno, una recuperación entrecorta, es decir, una caída abrupta, pero seguida de una recuperación abrupta, bueno, no hay que perder empleo, no hay que cerrar empresas. Es lo que hizo el gobierno anterior con la pandemia. Defendió el empleo registrado y ayudó a las empresas para no cerrar. Entonces fue posible recuperar rápidamente, en cuanto se levantó la cuarentena, recuperar rápidamente los niveles de actividad anteriores. Si ahora lo que tenemos, como lo más probable, es que se cierran empresas y ya está ocurriendo que se están perdiendo cientos de miles de empleos, bueno, no va a haber una recuperación rápida, puede haber un estancamiento dentro de niveles bajos. ¿Qué es lo otro a lo que apuesta el gobierno? A obtener dólares. Obtener dólares para poder hacer lo que siempre hicieron los gobiernos neoliberales, que es estabilizar la inflación con un atraso cambiare, es decir, tratando de que no se devalúe el peso. Empezó con una devaluación, pero a partir de ese momento prácticamente el peso está estable. El dólar oficial apenas se está depreciando un 2% a mes. Bueno, esto ha llevado a que la Argentina empiece a ponerse cara en dólares. Y eso no es bueno para las exportaciones y no es bueno tampoco para las empresas que compiten contra las importaciones. En un primer momento hemos tenido una balanza comercial que mejoró. Mejoró por dos razones. Una, porque la recesión tiró para abajo las importaciones, que además se patea, tuyo pago se patea para adelante. Y por otro lado, porque se superó la sequía y empiezan a subir las exportaciones, sobre todo las agrícolas. El problema es que eso no se va a mantener si tenemos un atraso del tipo de cambio. A lo que se va a agregar empiezan a vencer las deudas que el gobierno anterior refinanció. Teníamos una situación prácticamente imposible de pagar deuda que nos dejó Macri y el gobierno de Fernández renegoció esos vencimientos, pero bueno, esos vencimientos van a empezar a crecer sobre todo a partir del año 2027-2028. Tenemos entonces una situación en donde el neoliberalismo que ya vivimos en la Argentina en la época de la dictadura militar y de Menem y de Macri se encuentra sin una abundante entrada de capitales. Y ahí es en donde no sabe muy bien qué hacer. Está apostando a algunas medidas de largo plazo como el régimen de incentivo para grandes inversiones y está apostando al blanqueo que entre mucha plata de golpe aunque sea por única vez y que de ese modo pueda estabilizar la macroeconomía. Pero de nuevo son medidas de muy corto plazo que se toman a costa de rifar el futuro de largo plazo. como es el régimen de las grandes inversiones que prácticamente entregan recursos naturales al exterior durante 30 años. Continuará. ¡Gracias!